Yo tengo suerte, cada vez que vengo a Chipolete, vengo para dar buenas noticias y eso es lo lindo que a veces tiene cuando uno desde el gobierno puede ir a distintos lugares y ver que aquellos viejos reclamos de a poquito, con pequeñas cosas, se van resolviendo y que han sido reclamos eternos. Yo he sido, y permítanme un segundo, yo he sido un militante de la política desde los 18 años, 19 años. Y entonces, Carlos y Alberto, en esa cuestión de hacer las cosas ya y de querer, viste, no, vayamos por resolver los viejos reclamos que tienen nuestros rionegrinos. Las cosas nuevas vendrán en el momento oportuno, pero debemos dar respuesta a aquellas cosas viejas que son necesarias. En un aula más que pueda cobijar a tantos niños que habían quedado sin espacio en el año anterior y que para este año vamos a tener ese espacio para ellas, ¿no? Esa igualdad de oportunidades que tanto deseamos brindar nosotros los docentes también y que nos alegramos junto con las familias cuando pueden tener una salita cerca de su casa donde pueden venir todos los días. Así que es esto, darles la bienvenida, compartir con ustedes esta alegría para nosotros, docentes, alumnos del jardín. Esto es una instancia más de crecimiento. El orgullo de mantener este jardincito de la mejor manera, con su infraestructura disponible, de cómo mejorarlo, pensando positivamente. Esa es la docencia que anhelamos todos y lo hablo con conocimiento de causa porque también soy docente y también he transitado los jardines, las escuelas primarias y los colegios secundarios de nuestra ciudad y nos alegra mucho, pero muchísimo, que en nuestra ciudad el Ministro de Educación siga pensando, como recién hablábamos antes de comenzar el acto con creación de otras escuelas primarias, de otros jardines infantes, lugares donde el municipio tiene que ceder terrenos con mucho gusto para abrir más escuelas. No cabe ninguna duda que el futuro nuestro va a estar en nuestras generaciones nuevas, en estos chicos, donde tengan la posibilidad de formarse y de educarse a través de sus primeros pasitos.